Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Nur Cristiani. Ella es Head of Mexico Equity Strategist de JP Morgan. Muchas gracias Nur por estar con nosotros en este Análisis Viva. Muchas gracias, Salvador, y gracias a Viva por la invitación de nuevo. Nur, la semana pasada terminó la temporada de reportes del tercer trimestre de este año. ¿Cómo lo viste? Cuéntanos qué vale la pena resaltar. La verdad es que fue una temporada bastante interesante. En general se da en el contexto de una desaceleración económica importante. El tercer trimestre obviamente fue marcado por la resurgencia del virus en México, bueno, en México y en el mundo, lo cual obviamente impactó de manera importante las cadenas de suministro, afectando también los datos de producción industrial que tuvimos en el país, el sector manufacturero. Y bueno, evidentemente en términos de actividad doméstica también vimos un impacto importante por retomar las medidas sanitarias y la gente que frenó un poco el regreso a la normalidad. Entonces, esta desaceleración económica, sin embargo, no se vivió así para las empresas, cosa que es de llamar la atención. Vimos una temporada de reportes bastante sólida, el crecimiento del ingreso para las compañías mexicanas, para las compañías que conforman el índice fue definitivamente mejor a lo esperado por el consenso aún por nosotros aquí en JP Morgan. Evidentemente cuando vemos los números año contra año hay una aceleración importante manteniendo la tendencia de los últimos tres trimestres desde el punto más bajo de la crisis del año pasado. Y obviamente los comparativos anuales tienen bases de comparación muy fáciles, pero yo creo que aquí lo más interesante es ver la tendencia secuencial, es decir, la aceleración o desaceleración trimestre a trimestre. En ese sentido, vimos que los ingresos para las empresas mexicanas este año crecieron poco más de 2% en un trimestre a trimestre, superando las expectativas de un crecimiento prácticamente nulo. El consenso de Bloomberg estaba alrededor de 0.20%. Cuando vemos eso, cuando vemos por ejemplo los resultados de bottom line o de utilidad neta, definitivamente pudiéramos concluir que fue una temporada muy positiva. No digo que sea así, obviamente los resultados son lo que son, pero hay que tener mucho cuidado en cómo analizamos los datos. Si nos vamos únicamente por ingreso o por utilidad neta, el mensaje puede ser uno muy optimista, sin embargo yo creo que es muy importante ver también la rentabilidad operativa que las empresas presentaron y es aquí a donde a lo mejor podríamos tener algo de dudas al respecto. Yo creo que todos hemos sido testigos y sentido hasta en carne propia el incremento en los precios tan fuertes que hemos visto en los últimos meses, derivado justo de presiones a nivel mundial, incrementos en los precios de los commodities y eso ha llevado a revisiones a la alza consecutivas para las expectativas de inflación en México. Eso sí se reflejó en los resultados de las empresas en el tercer trimestre. Vimos que secuencialmente el crecimiento de Levita estuvo considerablemente por debajo, en este caso, de lo que el mercado estaba anticipando. Vimos una compresión de 2.4% contra una expectativa de crecimiento de 0.2% y esto es justamente explicado por las fuertes presiones en costos que la mayoría de las empresas reportaron. De hecho, yo te diría que prácticamente todas mencionaron estas presiones en costos como algo que prevén se mantenga en los meses y trimestres que siguen, pero en general con un tono optimista, esperando que las eficiencias que las propias compañías han generado y o capacidad de incremento en precios logren compensar en gran medida esta pérdida de rentabilidad. De nuevo, aquí haría énfasis en esa última parte y ahí es el mensaje que mandan las empresas con respecto a la capacidad que ellos todavía ven para poder seguir subiendo precios. En el sentido de que las expectativas de inflación definitivamente están ancladas y el mensaje que el Banco Central envió hace algunos meses en su último reporte trimestral de inflación de que las presiones inflacionarias serían temporales no necesariamente es así. También levanta la pregunta de qué tanto pueden seguir las empresas subiendo precios. Es evidente que no pueden estar subiendo precios de manera permanente y en el momento en el que esa elasticidad de la demanda llegue a su fin, hay dos opciones. Uno, o veremos un impacto muy negativo en la rentabilidad de las empresas y compresión en márgenes o dos, deberíamos de ver un cambio en el mensaje por parte de las compañías. Así que resumiendo, yo tomo este tercer trimestre con un poco más de cautela y creo que hacia adelante de los principales factores a monitorear será justamente este tema de la inflación y si realmente la coyuntura global nos permitirá anticipar una mejora para los márgenes de las compañías. De acuerdo contigo, tienes pues esa visión muy clara y la preocupación que está pues prácticamente en todos los analistas y en todos los análisis que vemos a nivel global para el tema de la inflación. Oye, Nur, ustedes en JP Morgan recientemente disminuyeron su recomendación en México de compra a mantener en un portafolio de la TAM. Cuéntanos qué significa esto y por qué ese del cambio? Qué es lo que tendríamos que ver además para que México regresara a una recomendación de compra? Claro, Salvador. Mira, la verdad es que cuando hicimos el upgrade de México a overweight o a compra, fue la primera vez que hacíamos ese movimiento en muchos años, en muchos, muchos años. En ese momento teníamos a los dos países más grandes de la región, a Brasil y a México, ambos como overweight en un portafolio modelo de la región, cosa que es inaudito porque normalmente por el tamaño es o uno u otro. Financias la compra de uno con la venta del otro. Y en este caso tomamos una apuesta muy agresiva contra los países más chicos de la región, Chile, Perú y Colombia, para apostarle tanto a Brasil como a México. Nos pagó muy bien, el trade nos pagó muy bien. México fue un mercado bastante defensivo, operando muy en línea con Estados Unidos. Obviamente no fuimos inmunes a la volatilidad del verano, pero México se recuperó de manera muy sólida. Ahora, esto obviamente se acompaña de un performance relativo también bastante fuerte porque a su vez en el mismo plazo vimos un incremento en el ruido político en Brasil que llevó a muchos a estacionar el dinero en México. Entonces, este es un factor muy importante para contestar la pregunta que me hiciste, ya que en gran medida y hacia las últimas semanas del verano, principios de la segunda mitad, vimos ya que más que convicción en México, por México en sí, o sea, por el performance de los activos mexicanos o de la renta variable mexicana, los flujos se quedaron en México debido a la falta de alternativas. Ahora, ¿qué fue lo que a nosotros nos llevó a cambiar esta recomendación, como bien lo mencionaste? No es que haya cambiado algo en los fundamentales de México en términos absolutos. En términos absolutos, seguimos viendo una recuperación económica fuerte este año, como lo mencionaba antes, que se ha plasmado en el crecimiento de los ingresos de las compañías a lo largo de estos tres trimestres que van del año. Nosotros estamos esperando una recuperación de poco más de 6% para el 2021, lo cual compensa prácticamente en su totalidad la contracción del poco más del 8% que vimos el año pasado. Todavía nos falta un pedacito que creemos que lo vamos a alcanzar a finales del año próximo. Entonces, la recuperación económica está ahí. La inflación obviamente es un tema, pero es un tema que está pegando a nivel mundial, como lo señalabas. El Banco Central está actuando en consecuencia, está subiendo tasas, pero de la misma manera no vemos un alza de tasas que sea alarmante, sobre todo cuando lo comparamos, por ejemplo, contra lo que otros bancos centrales de la región están haciendo, particularmente el Banco Central brasileño, cosa que también es un factor que pudiera impactar al mercado de renta variable. El tipo de cambio lo vemos relativamente anclado. Sí, ya más overcrowded, como nosotros decimos, que es más consenso el estar largo pesos, lo cual nos llevó también a disminuir la recomendación sobre la moneda, pero tampoco es que veamos un escenario de depreciación masiva. En general, los fundamentales de México a, bueno, y un factor muy importante que también nos llevó a, en su momento, tener una visión más positiva del mercado mexicano, era la falta de volatilidad política o de ruido político. Habiendo pasado las elecciones de julio, en México ya no teníamos como eventos puntuales que señalar, básicamente hasta 2024. O sea, a lo mejor habrá algunos que piensen que el referendo del año que viene pudiera ser un factor o una fecha importante, un catalizador, pero nosotros lo vemos más hacia el 2024. Y entonces eso en términos relativos, de nuevo, en la región era un factor muy positivo para el mercado. Ahora, de nuevo, esos factores o esas variables no cambiaron. Sin embargo, lo que sí cambió son las valuaciones. En el momento que nosotros hicimos el upgrade de México, veíamos a México operando alrededor de 13 y media veces, precio y utilidad, 12 meses forward. Y el mercado, como lo mencionaba antes, tuvo un muy buen performance. Así que vimos un re-rating hacia por encima de las 14 y media veces, prácticamente 15 veces, lo cual lo lleva ya a estar muy cercano a su promedio de evaluación histórico. Por el contrario, en Brasil, derivado de todo este ruido político, vimos un abaratamiento de las valuaciones muy importante. Así que, en términos comparativos y poniéndolo en una balanza riesgo-beneficio, veíamos menos espacio para pérdidas en Brasil a estos niveles de evaluación que lo que vemos en México. Y ante la falta de catalizadores positivos hacia adelante, no tenemos hoy la capacidad de tener una fuerte convicción en mantener una recomendación de compra en México y es por eso que lo disminuimos a mantener tan poco, como lo pueden ver ahí, es una recomendación de venta. ¿Por qué? Por lo mismo, los fundamentales siguen siendo sólidos, pero simplemente ya no vemos más upside. Así que la respuesta a tu pregunta es, pues, este gran rollo sería básicamente esa. No vemos más upside, no hay catalizadores y, número dos, las valuaciones alcanzan un nivel que nos parece justo. Muchas gracias. Oye, justamente hablando de los catalizadores, ¿cuáles consideran que pudieran ser los próximos catalizadores para el mercado? Inflación definitivamente. Veremos la próxima semana el dato de inflación y yo creo que será fundamental a monitorear, sobre todo también por las acciones que pueda tomar el Banco Central en caso a lo mejor de acelerar la subida de tasas. Nosotros aquí en JP Morgan estamos esperando dos incrementos adicionales en lo que queda el año de 25 puntos base cada uno, pero no se descarta que pudiéramos ver en algún momento una subida de 50 puntos base. El mensaje que mandó ayer la FED yo creo que fue bastante moderado, así que eso nos da algo de paz de que nuestras expectativas pudieran estar on point, pero definitivamente el dato de inflación de la próxima semana será súper relevante. Entonces, ese es uno. Dos, el flujo o el apetito de los inversionistas a nivel global. En general hemos visto un movimiento muy moderado hacia mayor apetito por activos de riesgo. Se está tomando con mucha cautela y todavía sigue siendo Estados Unidos gran parte de los portafolios de los inversionistas. Conforme esto vaya migrando hacia activos de mayor beta o de mayor riesgo y en particular hacia mercados emergentes, pudiéramos ver una reversión de flujos de lo que entró a México y esto yo creo que podría ser uno de los principales riesgos para los niveles del mercado actual. Como les mencionaba, México ha sido muy defensivo, pero justo por su naturaleza defensiva, ante un escenario de mayor apetito por riesgo, México normalmente se queda atrás. Así que la reversión de flujos posiblemente ya pudo haber empezado. El mes pasado vimos una salida de extranjeros bastante fuerte del mercado mexicano y eso pudiera consolidarse en los siguientes meses en caso de que viéramos una mejora de las expectativas del crecimiento mundial que llevara a mayor apetito por activos de riesgo. Entonces yo te diría que hoy esos son como los dos factores principales. Uno, la inflación, que a lo mejor es una variable o un evento más de corto plazo y más fácil de monitorear, mientras que el otro es algo continuo. Pero eso es en lo que estamos pendientes. Y ahora nada más haciendo como un poco una nota adicional. También el factor político no lo debemos nunca dejar de lado. Así que aunque no podamos señalarlo como un catalizador puntual, definitivamente es algo que hay que estar muy atentos. Nos sorprendió la propuesta de reforma al sector eléctrico que presentó el presidente López Obrador hace algunas semanas. Ayer ya se dio la noticia de que la discusión de la misma se empujará hacia mediados de abril, lo cual creo que le da al mercado algo de aire para respirar. Pero definitivamente tendríamos que estar atentos ante esta o posiblemente y o nuevas iniciativas controversiales y que pongan frente a frente al gobierno con el sector privado, porque podrían tener un impacto importante en el crecimiento o las expectativas de crecimiento en utilidades de las empresas en los años que vienen. Así que son yo creo que los tres factores o indicadores que nosotros tenemos hoy más presentes para México. Le daremos puntual seguimiento y te agradecemos, Nur, por este análisis tan claro. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva. Muchas gracias a ustedes, a Viva, por invitarme de nuevo. Ella es Nur Cristiani, Head of Mexico Equity Strategist de JP Morgan. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Le sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchan o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio, Héctor García. Les platicó Salvador Leal. Y esto es Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva. Es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.